Este es un dictamen que, entre otras cosas, pretende visibilizar a una profesión que ha permanecido sobrevalorada en México y hay condiciones que nos alertan de ponerla y situarla en una situación mejor en términos de lo que ellos hacen y pueden aportar a la salud pública en México. Debo decirles que después del COVID-19, una de las comorbilidades que mayor se presentaba era la de la obesidad o el sobrepeso relacionadas con esta enfermedad. Y México ocupa uno de los lugares no muy gratos en ocupar los primeros lugares de obesidad, no solamente en adultos, sino también en niños, y este es un asunto que habría que atender. No lo resuelve de una manera técnica el médico o la enfermera, lo atiende directamente el profesional de la salud, que es el nutriólogo. Por lo tanto, ¿qué es lo que pretendemos y lo que han pretendido una cantidad de asociaciones que nombraré al final y que tiene que ver con visibilizar a esta profesión? Porque no solamente se pueden entender como aquellos que realizan una dieta de alimentación, sino aquellos que pueden participar en establecimiento de políticas alimentarias nacionales, incluso en la seguridad alimentaria del país. Es decir, ¿es polisémico el concepto del nutriólogo? Sí, sí lo es, porque no solamente es clínico, es comunitario, puede participar en la producción, distribución y consumo de los alimentos en nuestro país y se pueden establecer políticas alimentarias que puedan dar un rumbo distinto al país, sobre todo en que el tema que vamos a tener en el futuro son enfermedades crónico-degenerativas derivadas, primero del sobrepeso y la obesidad y después de la diabetes y otras enfermedades que son generadas a partir de este evento. Entonces, ¿qué pretendemos con darles este mérito, este número, este lugar en el calendario? Es visibilizar una profesión que ha estado de lado en el sector salud, incluso el tabulador, si ustedes lo pueden revisar, es menor, siendo que es un profesional de la salud, es decir, la cantidad de escalones que tiene que llegar para titularse son los mismos que un médico. Evidentemente, el nivel en que los tenemos tabulados no les garantizan un ingreso salarial igual. Entonces, son muchas las cosas que tendríamos que homologar en términos de criterios para el establecimiento de una recepción en términos del concepto de nutriólogo o nutrióloga en la salud de nuestro país. Por ello, hago esta manifestación el día de hoy, que ojalá hubiera sido el día 27, el día del nutriólogo que presentáramos esto, pero bueno, viene el día 16 de octubre, que es el Día Mundial de la Alimentación. Y qué mejor que llevarnos de tarea, qué más podemos hacer por el nutriólogo, qué más podemos hacer porque ocupe un espacio en las escuelas, en las instituciones públicas, en todos los lugares que sean necesarios para la atención de todos nosotros, porque en México la mayor parte de la población padece algún tipo de sobrepeso u obesidad y es necesario entrar a una discusión de fondo para atender una política alimentaria de una dimensión amplia para esta epidemia que hoy invade nuestro país. Quiero, antes de que se me acabe el tiempo, no dejar de nombrar a todas estas instituciones que han estado impulsando y que a través de mi persona han hecho posible que este día quede marcado en el calendario para ellos y que de alguna manera su lucha es permanente. El Colegio Mexicano de Nutriólogos y sus capítulos nacionales en cada uno de los estados, la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Nutrición, la ANFEM, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Salvador Subirán, representantes del área de nutrición de la Secretaría de Salud Federal, representantes del área de nutrición del Instituto Mexicano del Seguro Social, Movimiento de Profesionales de la Nutrición, Asociación Mexicana de la Nutrología, Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, quiero nombrar de manera muy rápida, si me lo permiten, algunas de las personas que trabajan e impulsan estos proyectos, la doctora Erika Judit López Zúñiga, el doctor Edwin Enrique Martínez, el doctor Luis Aarón Quiroga, la maestra Flores Fong, la maestra Mónica Minuti Sánchez, el doctor Guillermo González Esteves, la doctora Gabriela Macedo, la doctora Adriana Zambrano, el doctor Sergio Alejandro Copado, la maestra Nayeli Guadalupe Robles y una cantidad de nombres que aquí no quisiera dejar pasar, pero estos son importantes, Gabriela Chávez Basurto, Carlos Enrique Hernández Hernández, Javier Alonso López Chávez, Marta Betsaida Altavirano, Marta Kaufer, María Acosta Enrique, Beatriz Fernández Ramírez y, por supuesto, una maestra de la Universidad de Guadalajara impulsora, la maestra Gabriela Araico Casas, que ha sido promotora de esta visibilización del nutriólogo y la nutrióloga en nuestro país. Es cuanto y buenas tardes.